Que a la muerte venció, tu voz se abrió, y a la muerte venció, glorioso día. En todo momento, a pesar de lo que uno esté pasando, podemos decir, gracias a Dios. Sé que Dios está conmigo. Estoy pasando un mal momento, pero Dios está conmigo. Sé que con Él voy a vencer, voy a salir adelante. Y esto nos lleva a una vida, no solamente positiva, sino una vida exitosa, victoriosa en Dios. Para poder vencer en todo lo difícil, en todo momento. Porque recordamos siempre la presencia de Dios sobre todo. Esta gloria por siempre hable en tuyo, es el reino tuyo. Mientras ella repite la oración, ahí donde está, con los pastores, nosotros cantamos. Amén. Adoramos a Dios. He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Un fuerte aplauso! La vida vieja, ya he dejado La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no he decidido seguir a Cristo, no he decidido. ¡Un fuerte aplauso! No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz al arte, el mundo al alma, no vuelvo atrás. Y los placeres no se dejaron, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, aleluya! Amén. 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 Amén.